Akira-san, Arima-san, yo, Yuuki-ho. Como están gente de YouTube, yo soy Hosuke, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy analizaremos el noveno capítulo de esta cuarta temporada de Tokyo Ghoul, empezando con un resumen rápido sobre lo que se nos ha mostrado el episodio del día de hoy, así que comencemos. Empezando el capítulo, vemos a Mutsuki observando a Kaneki, quien se había convertido en el dragón, poco después llega Furuta para agradecerle sobre cómo ella lo había ayudado a lograr que esa cosa viera la luz. Después del opening, vemos a Kanou quien se encontraba en un cementerio visitando a su madre, ahí es encontrado por Kurona, quien buscaba venganza por todo lo que éste le había hecho a ella, pero Kanou termina suicidándose con una bala en la cabeza, diciendo que ya había acabado con todo lo que quería lograr. Luego pasamos a las instalaciones del CSG, donde todo se encontraba en caos, y es ahí donde aparece Kimmy con las investigaciones de Kanou, intentando ayudar a la CSG con el dragón. Ya después vemos a Hide, Amon y Akira donde tenían una conversación sobre el dragón, y las razones del por qué Hide hacía tantas cosas por él. También vemos al grupo de cabra, viendo a su rey que se había convertido en un monstruo gigante, poco después llega Aitori para hablar sobre su rey, tratando de hacer que sigan teniendo remordimiento hacia los humanos, pero es interrumpido por Tsukiyama que al no aguantar sus palabras habla a favor de Kaneki, y de cómo éste dice que él en verdad estaba sufriendo. Poco después de la conversación aparece Hide junto a Amon y Akira. Poco después en las CSG, Marude conversaba con Kimmy, sobre cómo poder eliminar a Dragón, pero son interrumpidos por un oficial diciendo que muchos Gouls habían aparecido de la nada, tras tener una conversación con Hide y los Gouls se le da a elegir a Yuzo sobre si cooperarán con los Gouls o no, a lo que él responde que sí. Tras aceptar su cooperación, las CSG y los Gouls buscan el cuerpo de Kaneki con detectores de metales, buscando en sí el anillo que Touka le había regalado. Y ya por último aparece Tooru, frente a los Quings donde ella ataca desesperadamente, con el fin de poder acabar con su vida, ya que ella se sentía culpable de todo lo ocurrido con la ciudad y su superior. Pero es detenida por sus antiguos compañeros, y terminando así el capítulo 9. Bueno, como ya se intuía lo que vendría en la historia, se inventaron casi todos los hechos mostrados en este capítulo. Comenzando con el hecho de que Mutsuki en el manga tiene otro objetivo, y es que ella tras el dragón haber surgido, Mutsuki sigue intentando quedarse con Kaneki, inclusive interponiéndose en la operación del rescate del cuerpo de Kaneki, y, enfrentándose primero a Touka, pero es ahí donde recién aparece el escuadrón de los Quings para detenerla. Además que en el anime al haberse saltado el desarrollo de los personajes, no muestran el crecimiento de sus personalidades, ni del incremento de sus fuerzas, como por ejemplo el caso del capítulo anterior, Urie pierde su humanidad tras pelear con Roma convirtiéndose en un Goul, además que en su batalla posee un escudo y una espada a diferencia del anime, donde se nos muestra que solo posee uno. Y de la misma forma en este capítulo tampoco se ve el desarrollo de Mutsuki, siendo ésta uno de los personajes más importantes de este arco argumental. Y como era de esperarse de la misma forma, el desarrollo del Dr. Kanou, causante de todos los problemas. Ya que en el anime nunca se dio alguna información sobre él, o de cuáles eran sus objetivos, la muerte de éste podría ser muy confusos para aquellos que no se han leído el manga. Y bien, siento que la idea sobre cómo llevar la serie era bastante decente, ya que si bien omitieron muchos personajes secundarios para poder sacar un poco más de tiempo y historia, el anime al menos tendría un poco de sentido a historia, pero lastimosamente no fue éste el caso, el desarrollo varía mucho en la historia, se pasan muchas cosas importantes, cosas que tranquilamente pudieron ponerlos como flashbacks. Bueno chicos, mi opinión sobre este capítulo es, que realmente me decepciona la adaptación que tiene el manga de Tokyo Ghoul, sin mencionar la animación que ya creo que todos estamos de acuerdo que Pierrot no le da la importancia que realmente merece, sin embargo como ya les había comentado en el video anterior, dejando de lado la historia original pude disfrutar de este episodio, además que sabiendo los hechos del manga, no se me hace complicado entender las cosas que están pasando o que se omiten por lo que verlo no me pareció tan malo. Bien creo que esto se debe a que ya perdí totalmente las esperanzas sobre esta adaptación, por lo que solo me queda disfrutar de lo que se tiene, por más mala que sea y al menos sacarle algo bueno de todo este desastre. Bueno amigos eso fue todo, comenten que les pareció el capítulo de hoy, y si están o no de acuerdo conmigo, déjalo en la caja de comentarios, y si te ha gustado el video por favor regálame un like, suscríbete para que seamos más en este pequeño canal, un gran abrazo y nos vemos en el próximo video, matane. ¡Gracias!